Hoy es un momento muy especial poder acompañar a la familia Valente, a la empresa Cremigal, estar acompañados por los socios de Apimel, esta institución que nuclea las pymes lácteas de todo el país, en un gran número de socios presentes, por la compañera intendenta, por el representante del gobierno provincial, y vivir este momento que implica que de Galarza, a través de Cremigal, se sale al mundo con estos dos contenedores que tienen como destino Arabia Saudita, con una empresaria que apostó a tener esa diversificación de mercado interno y mercado externo, y que ha hecho inversiones, que ha tenido un crecimiento muy importante estos 10 años, en cuanto a producción, en cuanto a la cantidad de mano de obra. Hace 10 años atrás, viendo el perfil de la empresa de Celeste, tenía 40 empleados y trabajaba 45.000 litros, hoy tiene casi 250.000 litros en proceso, casi 120 personas trabajando directamente en relación a la empresa. ¿De qué se trata esta primera exportación que va a realizar la empresa? Bueno, esta primera exportación son 50 toneladas de leche en polvo, entera, hacia Arabia Saudita. Esto se realizó hace unos meses, se llevó a cabo en una feria que estuvimos junto a Apimel, en Alemania, y ahí fue donde se cerró el negocio, y hoy estamos concretando estas primeras 50 toneladas, que seguramente van a ser muchas más adelante. Estamos asistiendo a que una PyME logre su primera exportación. Nos hemos propuesto internacionalizar empresas a lo largo de cada año, es decir, incorporar más actores año a año al comercio exterior. Esto es un ejemplo de ello. Así que, múltiplemente contentos, son múltiples los objetivos que acá se cumplen, y que nos dan estímulo como para seguir a través del reconocimiento de que estamos en la buena senda, junto a la actividad privada desde el Gobierno Provincial, y también con el apoyo muy fuerte del Gobierno Nacional en esto, como lo dijo la titular de Cremigal recién en este momento.